Estaba cantando en la calle, conectando una planta pa' comer Se me acercan dos oficiales y me dicen, aquí no te quiero ver Qué lindo uniformadito, te ha cantado por las calles a joder Pero todos te conocemos, te graduaste en apresar al que no es Te dije, ábreme más suave, a mí nadie me dice qué tengo que hacer Te digo nunca tu es padre, nunca aprendí qué significa o ese Te dije, ábreme más suave, a mí nadie me dice, ábreme más suave Si sus ojos tocan fuego, en su pato y están muertos Y el corazón se me acabó un gato de la que un gran viento se escuchó Y el corazón se le entumeció, se me acabó un gato de la que un gran viento se escuchó ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!